Las personas de origen somalí que viven en la parte central de Minnesota están preocupadas. Creen que después del ataque con un cuchillo que dejó 10 personas heridas el sábado último, cometido por un joven de su comunidad, quien había llegado como refugiado cuando era apenas un bebé, los convertirá en blanco de discriminación y ataques. Aún no sabemos qué pasó. Estamos seguros de que él no tenía ningún vínculo ni con el ISIS ni con ninguna agrupación terrorista. Pensamos en otros escenarios, como que pudo haber sido una pelea que comenzó por causas desconocidas, explica. Para entender el clima que se vive ahora en esta parte del país, un comerciante del sur de este estado instaló un cartel en el que le pide a los musulmanes que no ingresen a su restaurante. El impacto de este hecho causa tristeza y depresión en nuestra comunidad. Una tragedia para los refugiados que vivimos aquí. Aún expresamos apoyo a las víctimas, pero todo está bajo investigación. Todavía no conocemos los motivos. Queremos un reporte completo de la policía y el FBI cuanto antes, dice. El abogado que habló en representación de la familia de Tahir Adán, el supuesto atacante abatido, dijo que se encuentran devastados por los aún incomprensibles trágicos eventos y que lamentan la pérdida de su hijo, a quien querían mucho. Por eso, aún continúan en shock. Hacía poco había comenzado a estudiar en esta universidad. Le interesaban los temas relacionados con la computación. Quienes lo conocían desde su escuela secundaria dijeron que la terminó con todos los honores. En su historial policial, el único antecedente que tenía era una infracción menor de tránsito. Y en su tiempo libre, trabajaba como guardia privado de seguridad. Siempre fue un buen niño, deportista, integrado y asimilado más que nadie en esta sociedad como un joven americano. Ese es el chico que yo conocí. En SoundCloud, Minnesota, Pablo Monsalvo, Univision.